En este momento estamos en el primer encuentro internacional de asador y feria costumbrista que se realiza en la avenida Altamirano, que es un sector borde costero de la ciudad de Valparaíso que fue remodelado hace muy poco tiempo y que aún no tiene unas visitas permanentes los habitantes de la ciudad. Y este tipo de actividades nos permite que la gente se reencuentre nuevamente con los paseos naturales que tiene Valparaíso. Y estos se enmarcan dentro del Fondo de la Cultura y que nos permitió con esta actividad poder valorar la gastronomía local y también poder tener la experiencia de otros países de Latinoamérica con su producto gastronómico y su cultura. Tenemos, por ejemplo, productos de la región de Valparaíso. Tenemos hojas con sabor, tenemos diferentes jambes, tenemos champaña y pisco, también oliva, también tenemos manja y chocolates especiales, todos los de la región de Valparaíso. También tenemos algunos productos del norte y del sur de Chile. La idea de nuestro negocio, The Travelling Chile, es de viajar con nosotros a través de los sabores de Chile. La idea de disfrutar los diferentes productos que son producidos aquí en este magnífico país, realmente. Valparaíso, una gran ciudad de Valparaíso. Manja, la Patronomía, Absolutamente. Esperábamos que tuviera gente, pero no tanta. Entonces, tuvimos problemas, que se nos acabó rápidamente la cantidad de carne que trabían. A las 3 de la tarde ya no les quedaba nada. Así que yo considero que ha sido un éxito esta actividad y esperamos volver a repetir en el futuro. La evaluación entonces es altamente positiva Es altamente positiva por dos razones Una, de que estamos reencontrándonos con el paisaje marítimo que es un poco la vocación de esta ciudad-puerto y segundo, que esto nos permite ir conociendo más de culturas cercanas